Bien. Los depósitos, vamos a recordar un poco sobre lo que es la intermediación financiera. Si ustedes se recuerdan, cuando hablamos de la ley de bancos, establecimos que los bancos ejercen una función de intermediación financiera. Esta intermediación financiera se da a través de operaciones pasivas por un lado y operaciones activas por el otro. Las operaciones pasivas son aquellas a través de las cuales el banco obtiene recursos, obtiene fondos y cuyo nombre es pasivo, pasivas, perdón, porque a través de ellas el banco contrae una obligación con las personas que le proveen los fondos. Hay que aclarar que no solamente los depósitos son operaciones pasivas, pero sin embargo, los depósitos son, por decirlo de alguna manera, las operaciones pasivas más importantes, o sea, las que mayor cantidad de fondos le proveen a un banco. Luego el banco con este dinero que recibe, pues obviamente ese dinero debe invertirlo para poder hacerlo producir Y eso se hace a través de las operaciones activas. Y dentro de las operaciones activas están los préstamos. No es tampoco que solamente los préstamos sean las únicas actividades, perdón, operaciones activas que el banco realiza. Pero sin embargo, los préstamos constituyen, al igual que los depósitos, la operación que tiene mayor cantidad de uso. Es decir, es la operación más importante. Entonces, la operación más importante dentro de las pasivas son los depósitos y la operación más importante dentro de las activas son los préstamos. Ya habiendo recordado un poco esto de la intermediación financiera, hay que tener presente ese término de intermediación financiera, que no es más que el hecho que el banco es un intermediario entre la oferta y la demanda de crédito. Es decir, la oferta es ese dinero que las personas depositan en el banco, y eso constituye la oferta. Y la demanda es ese dinero que las personas necesitadas de algún tipo de financiamiento solicitan al banco para gastos personales, para un negocio, para otro tipo de negocio, para otro tipo de actividades. Entonces, es una relación oferta-demanda y los bancos son precisamente agentes determinantes en el flujo de esta oferta y esta demanda. En otras palabras, el papel de un banco constituye en hacer llegar recursos donde se necesitan, desde aquellas regiones o sectores donde, por alguna manera, no se necesita utilizar en este momento. Bien, vamos a hablar de los depósitos. Y decimos ahí, los depósitos constituyen una operación pasiva más representativa, ya que generalmente es la principal fuente de fondos administrados por las instituciones bancarias. No hay un porcentaje exacto, va a depender de cada banco, pero probablemente estamos hablando de un porcentaje superior al 75% de todos los recursos que un banco maneja, provienen de los depósitos. Es decir que es un porcentaje mayoritario de los fondos que el banco tiene, provienen de este tipo de operaciones. Algunas de estas operaciones generan la asunción de costos directos en forma de intereses reconocidos a los depositantes. Aquí el término asunción, que nosotros normalmente el término asunción lo relacionamos más que todo a la parte religiosa de la Virgen, por ejemplo, la asunción de la Virgen. Pero en realidad la palabra asunción viene del verbo asumir. Y asumir significa pues que el banco en este caso deberá asumir costos directos. Al decir directos, ya vamos a explicar eso, porque están relacionados directamente con el depósito. En el caso de los intereses que un banco le pueda pagar a un depositante, es un costo directo puesto que es generado a través del mismo depósito. Pero hay que aclarar de que no todos los depósitos generan estos costos. Ya vamos a ver cuando hablemos de la clasificación, nos vamos a dar cuenta de cuáles son aquellos depósitos donde se generan intereses y aquellos depósitos donde no se generan. Por eso dice ahí, también existen algunas modalidades de depósito las cuales no generan costos de intermediación. Es decir, el banco no debe asumir ese tipo de cosas. Entonces, veamos cómo se clasifican los depósitos. Los depósitos han tenido una serie de evolución dentro de los últimos 30, 40 años. Los depósitos han variado mucho, pero más que todo en su forma y no en su fondo. Es decir, su contenido casi siempre viene a ser igual. ¿A qué me refiero? Que los depósitos, aunque han mutado en cuanto a todas las opciones que el banco le da al depositante, pero en esencia se pueden mantener estos tres tipos de depósitos que están en pantalla. ¿Qué son? Los depósitos en cuentas corrientes o simplemente depósitos corrientes. Entonces, los depósitos de ahorro y los depósitos a plazo. O sea, en esencia, esos son los tres tipos de depósitos que existen. Ahora, con todas las modalidades que actualmente y modernamente se han dado. Porque cuando esta clasificación se creó allá por los años 70, pues la tecnología, sobre todo eso, la tecnología de información, pues estaba un poquito, era muy rudimentaria. Y muchos de estos depósitos se crearon a raíz de esas limitantes tecnológicas que había. De hecho, hay un depósito que se llamaba con aviso previo, que ese ya no existe. Que se creó precisamente porque, dada la tecnología, no se podía prever que un depositante pudiera llegar a depositar cierta, más bien a retirar cierta cantidad de dinero en cualquier momento. Pero eso, pues ya prácticamente el depósito con aviso previo es historia, no existe. Veamos entonces cada uno de los depósitos. Primero, vamos a hablar de los depósitos en cuentas corrientes. Veamos los depósitos en cuentas corrientes. Estos depósitos tienen las siguientes características. Veamos cuáles son las características de los depósitos en cuentas corrientes. Primero, son a la vista. El término a la vista, ya sea en cuestión de depósitos u otro tipo de operaciones bancarias, una operación es a la vista cuando se pueden retirar en cualquier momento. ¿Verdad? No hay un plazo establecido para que la persona que ha hecho el depósito lo pueda retirar, sino que ella lo puede retirar cuando ella lo necesite. Entonces, por eso se llaman a la vista. Cuando usted vea cualquier tipo de transacción, el término a la vista, pues significa eso, que se puede disponer del dinero en cualquier momento. Son los únicos retirables por medio de cheques. No hay otro depósito que se pueda retirar a través de la emisión de un cheque. Quiero adelantar de que por ahí va a ir la investigación que les voy a dejar ahora sobre lo que es el cheque, cuáles son las clasificaciones que hay de los cheques, cuáles son las acciones cambiarias derivadas del cheque, y que la base legal donde ustedes van a encontrar esta información es el Código de Comercio, lo cual no significa que va a ser la única. Usted puede optar por enriquecer el trabajo, así como lo ha hecho anteriormente en otras asignaturas, con información adicional que usted puede encontrar. Pero el tema central es el cheque. Entonces, ojo que dice, son los únicos retirables por medio de cheques, lo cual no quiere decir que un depósito en cuenta corriente solo se pueda retirar con cheques. O sea, hay que entender bien la idea, ¿no? Ningún otro depósito de los que vamos a hablar se puede retirar por cheques. Pero no quiere decir que este tipo de depósitos solo con cheques se pueden retirar. Son dos cosas totalmente diferentes. Generalmente, estos depósitos no devengan intereses. Es decir, que por este tipo de depósitos, en la gran mayoría de los casos, el banco no tiene que cubrir intereses al depositante. Por eso decíamos al principio, no todas las modalidades de depósitos generan pago de intereses. En el caso de los depósitos en cuenta corriente, no generan intereses. Esto en principio. Pero existen ciertas excepciones, como casi en todo en la vida hay excepciones, como los depósitos efectuados por algunas entidades estatales. A veces hay depósitos gubernamentales que sí generan intereses con base a ciertos contratos o convenios firmados entre el Estado y los bancos. Pero estos ya son casos muy especiales. La generalidad de depósitos en cuenta corriente no devengan intereses. La razón es porque las cuentas corrientes, más bien lo que el banco hace es ayudarle a los depositantes a administrar su dinero. Entonces, ellos parten del hecho de que si el banco está cubriendo una necesidad de la persona en términos de seguridad, de manejabilidad, de practicidad, en el manejo de su dinero, pues no es justo que se le esté cubriendo intereses. Y como son a la vista, pues los intereses prácticamente no son muy significativos, puesto que el saldo de la cuenta varía de manera constante. Además de los cheques, estos depósitos pueden ser administrados a través de tarjetas de débito. De esto hablamos en las primeras clases, cuando hablamos de la historia de la moneda y vimos lo que era el dinero plástico. Y parte del dinero plástico son las tarjetas de débito, que a diferencia de las tarjetas de crédito, las cuales constituyen más bien un préstamo que el banco le hace a la persona para poder usar el dinero, pero aquí en este caso, pues ya habíamos dicho que las tarjetas de débito manejan el mismo dinero de las personas, no es un dinero prestado por nadie. Entonces, esas son las características de los depósitos en cuenta corriente. Son a la vista, o sea, retirables en cualquier momento. Son los únicos que se pueden retirar por medio de cheques. Generalmente no devengan intereses, salvo ciertas excepciones. Y además de los cheques, pues estos depósitos se pueden manejar a través de tarjetas de crédito o en la actualidad se pueden usar hasta mecanismos de tipo virtual, como puede ser una plataforma digital donde usted puede hacer transferencias, pagos, etc. Pero siempre la base es un código de una tarjeta, siempre la base es una contraseña que está amarrada a una tarjeta. Ahora bien, vamos a hablar ahora de los depósitos de ahorro, que son parecidos a los anteriores, pero se crearon con otra finalidad. Vamos a hablar de ellos. Estos depósitos fueron creados, como su nombre lo indica, como una estrategia para fomentar la virtud del ahorro entre la población. Generalmente el Estado busca de alguna manera que las personas ahorren parte de sus ingresos. Esto es saludable, sobre todo cuando una economía está un poco dinámica, es decir, hay mucho movimiento de consumo. Es bueno que las personas ahorren. De esa manera la demanda se reduce y la inflación se mantiene a raya. Entonces, generalmente los diversos gobiernos han ido fomentando esto. Y esto fue de manera mucho más evidente en los años 70. Ustedes se recordarán que en esos años, pues esto de los depósitos de ahorro dieron pie a la creación de las asociaciones de ahorro y préstamo, las cuales se especializaban en la concesión de créditos para la adquisición de vivienda. Ustedes se recordarán de las asociaciones que su trabajo más que todo era fomentar ahorro y con ese ahorro de las mismas personas prestarles para que pudieran adquirir vivienda. En los últimos años, las cuentas de ahorro han perdido un poco de protagonismo y no es como antes. Hay menos, las cuentas de ahorro más que todo se utilizan como parecido a las cuentas corrientes. La persona recibe su salario a través de su cuenta de ahorro y luego prácticamente al día, dos, tres días después de haber recibido el depósito ya no tiene nada porque ya pagó y ya gastó lo que le habían depositado. O sea, no es tanto para ahorrar la cuenta, sino más bien para administrar de manera segura el dinero. Y generalmente existen dos modalidades de cuentas de ahorro. Primero, hay ahorro corriente y está el ahorro programado. Vamos a hablar de cada una de las dos modalidades. El ahorro corriente es la modalidad más común de este tipo de depósitos. Es la que mayormente se da. Y tiene básicamente las características siguientes. Primero, son a la vista, al igual que las cuentas corrientes. Es decir, pueden retirarse en cualquier tiempo. Son a la vista. Hay que aclarar de que estas cuentas se pueden manejar a través de tarjetas. Perdón, sí, tarjetas de débito. También se pueden manejar por medio de una libreta de ahorro, que es un instrumento de control de la cuenta que ya está pasando un poco a la historia. Creo que en la actualidad, pues casi solo los jubilados que reciben pensión tienen su libreta de ahorro. O ya se habla más de libretas de ahorro electrónicas. O sea, el registro es virtual. Está en un servidor del banco donde se puede consultar cuánto dinero ha sacado, cuánto dinero ha depositado, o le han depositado y cuánto dinero tiene. Dependerá del banco, obviamente. Pero también es válido decir que se usan libretas de ahorro. A diferencia de los anteriores, devengan intereses calculados sobre saldos diarios. Porque como usted puede retirar o depositar todos los días, entonces el cálculo del interés se hace sobre saldo diario, lo cual no significa que se haga diariamente. Son dos cosas diferentes. El cálculo se hace sobre el saldo que queda diariamente, pero no se calcula diariamente, a menos que el banco tenga un sistema de cálculo diario. Pero hay que entender que no es que se va a calcular todos los días, sino que a la hora de hacer el cálculo se va a hacer sobre saldo diario. Eso lo vamos a ver en los ejercicios que vamos a ver sobre depósitos de ahorro más adelante. Cómo se calcula esos intereses. Y los intereses son capitalizables trimestralmente. Cuando decimos capitalizables, significa que los intereses ganados por la cuenta se le suman al saldo de la misma. Es decir, el interés se convierte en capital. Esto se hace de manera trimestral. Exactamente en las fechas, 31 de marzo, el primer trimestre, 30 de junio, el segundo trimestre, 30 de septiembre, el tercer trimestre, y 31 de diciembre, lo que corresponde al cuarto trimestre del año. Eso capitalizar significa sumarle los intereses de vengados en el trimestre al capital. Y por lo tanto, a partir de ahí, los intereses generan más intereses. Es una especie de interés compuesto. Pero también existen ahorros programados. El ahorro programado son una modalidad restringida en este tipo de depósitos y tienen básicamente las características siguientes. Al decir restringido, es que a diferencia del depósito de ahorro corriente, donde el cliente puede depositar y retirar en cualquier momento, en este tipo de depósitos, normalmente el depósito se hace en una determinada fecha. Y el retiro de los dineros no se puede hacer en cualquier fecha, sino que en las fechas establecidas contractualmente. Por eso dice aquí que están diseñados para que el depositante realice entregas periódicas de dinero. Puede ser mensual, trimestral, lo normal es mensual, ¿verdad? Todos los meses usted va a ir a depositar 40 dólares a esta cuenta. Porque normalmente este tipo de depósitos tienen un fin. Uno de los más comunes, de los tipos más comunes de depósito programado, de ahorro programado es los famosos depósitos navideños. Usted empieza en enero depositando 50 dólares todos los meses y al final, en diciembre, pues el banco le va a devolver todo lo que está acumulado. Por eso se llama ahorro programado como un ahorro obligatorio para que usted tenga para los estrenos, para que tenga para comprar, por lo menos paga la prima de algún electrodoméstico, dependerá de qué cantidad usted logre acumular. Entonces, si le vengan intereses calculados sobre saldos diarios también y no se pueden retirar sino hasta la fecha establecida en el contato. Les decía yo que normalmente está amarrado a un propósito que el depositante establece para una determinada fecha. Puede ser ahorro navideño, como acabamos de decir, puede ser para comprar un vehículo, puede ser para otro tipo de fines. Ahí se establece en el contrato todas esas opciones que el depositante está tomando en cuenta. No para qué va a usar el dinero, no en ese aspecto, sino en el aspecto de cuánto dinero va a depositar, cada cuánto y cuál va a ser el plazo total, si va a ser un año, dos años, tres años, dependerá del depositante. Hay que tener cuidado porque se parece un poco al depósito a plazo, pero el depósito a plazo es diferente. Ya lo vamos a ver que es diferente a este que estamos hablando. Veamos los depósitos a plazo. Es un tipo de depósito restringido y básicamente tiene las características siguientes. Se efectúa una sola entrega de dinero. Es decir, no es como el ahorro programado que se va depositando mensual o trimestral, sino que aquí es un solo. Usted hace una sola, un solo depósito. Normalmente estos depósitos los utilizan personas que tienen una cantidad significativa de dinero que no piensan utilizarla en ese momento y que mejor prefieren meterla a este tipo de depósitos para ver si ganan algún tipo de interés. Entonces, por ejemplo, si usted mete un millón de dólares en un depósito a plazo, pues probablemente le va a generar intereses bonitos. Entonces, prácticamente sería vivir de una renta. Ahora, devengan intereses calculados sobre el monto del depósito inicial. Como el depósito es un no sol, entonces los intereses se van calculando por el total del depósito original que usted ha hecho. Porque en este caso hay que aclarar también que los intereses de este tipo de depósitos no son capitalizables como se da en los depósitos de ahorro. Aquí no se capitalizan los intereses en ningún momento. Siempre los intereses van aparte. Y otra opción es que los intereses se pueden retirar, el capital no, pero sí los intereses, cada 30 días a partir de la fecha del depósito. O sea, si usted depositó hoy, que es 13 de noviembre, entonces usted el 13 de diciembre puede retirar los intereses. Y el monto depositado, o sea, el valor que usted depositó originalmente, solo se podrá retirar hasta que finalice el plazo. Por eso hay depósitos a 30 días, a 60, a 120, a 180, depende del banco. 360 días. Generalmente, entre más largo es el plazo del depósito, mejor es el interés. Hay una relación directa entre plazo e interés. Si usted le da un depósito a 30 días, probablemente va a devengar un interés menor a si es a 60 o si es a 120. ¿Por qué? Porque en la medida que usted, el plazo es más largo, el banco puede disponer de ese dinero más tiempo. Y por lo tanto, paga un mejor interés en ese sentido. Puede surgir la pregunta, ¿qué pasa si yo tengo una emergencia, tengo un depósito a plazo de un año, apenas ha pasado cuatro meses, y yo necesito el dinero urgentemente? Sí se puede retirar, pero el banco le va a cobrar un recargo por haber hecho el retiro antes de la fecha. Es el único problema, ¿no? Que usted tendría que pagar un porcentaje del depósito para poder retirarlo antes del tiempo. Esa es una de las limitantes que tiene. No es que, o sea, no lo va a poder retirar usted antes de la fecha. Sí, pero hay un recargo, una multa por estar de bayunco, ¿verdad? O sea, no cumplir el plazo que usted mismo ha firmado, ¿no? Pero puede darse esa situación, que usted necesite urgentemente el dinero y lo puede retirar, pero asumiendo ese recargo que el banco le va a hacer. Otra de las opciones también que existe es con respecto a los intereses mensuales. Si usted no los quiere retirar personalmente en el banco, pues usted puede también autorizar al banco para que esos intereses sean depositados en una cuenta corriente o en una cuenta de ahorros. Eso también va dentro del contrato. Usted le dice al banco, mire, los intereses me los van depositando, por favor, en una cuenta corriente y ya le da el número de cuenta, preferentemente del mismo banco, obviamente, ¿no? O en una cuenta de ahorros. Eso sería en cuanto a los depósitos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Pues estamos bien. Bueno, antes de... Porque les decía, los temas son relativamente pequeñitos ahorita. Con respecto a la tarea que va a servir de base para el parcial. No sé cómo vamos con la otra investigación que están haciendo sobre la... Ya está, ya está, se me olvidó. La NPV sobre la liquidez, ¿verdad? Recuerde que no le di fecha, ¿verdad? ¿Alguien que me pueda confirmar si le di fecha para ese trabajo? No, no, tío, se ha echar lego. No, no, tío, lego. Ah, con razón. No está calladito. Vaya. Bueno, cuando les mande, porque les voy a mandar también un documento sobre la investigación del cheque. Solamente les estaba dando una introducción para que usted tuviera claro de qué va a consistir lo del cheque. Pero lo vamos a dejar, quiero ver, hoy es 13, viernes 13 Ahí le voy a poner en el mismo documento cuando quiero las dos investigaciones listas No me preocupa, no va a ser la otra semana, sería de esta semana a la otra, lo más pronto Y vamos a ir al otro tema Y los ejercicios que le mandamos siempre van a contar como parte del parcial Si, si eso ya va dentro del parcial como se les había dicho La otra parte es la del cheque Y lo de la liquidez dijimos que iba a ser para el laboratorio Así, correcto Serían los mismos grupos como está el laboratorio, verdad Sí, igual, igual, no se preocupen Lo del cheque lo van a hacer en grupo, así como están organizados Bien Vamos entonces a ver el otro tema Si no nos alcanza el tiempo, vamos a reiniciar Vamos a ver Porque tengo 10 minutos ahorita, entonces tiempo suficiente para iniciar También aclararles que lo de los videos los voy a estar subiendo al canal de YouTube Ya no al Drive Para no saturar el Drive porque ya lo tengo al 40% casi Con tanto video que he subido Entonces, debo algunos videos también de las clases anteriores Los voy a revisar bien Pero en YouTube van a estar en la dirección que les mandé la última vez Bien, vamos a hablar sobre la codificación Ya estamos por ahí Al principio les mandé Creo yo compartir con ustedes en Google Drive El catálogo Así que hay que tenerlo Hay que empezar ya a revisarlo A ver la codificación Este día vamos a hablar de cómo funciona El catálogo En cuanto a su codificación Porque yo pienso que ya la otra semana Entramos ya con ejercicios Sobre depósitos para empezar Y luego veríamos ejercicios sobre préstamos También voy a necesitar que me De que me den un día para poder reunirnos O sea, un día que no sea viernes Adicional para reponer un poco lo que hemos perdido Tanto por la emergencia Como por la vez que no pude conectarme Hay varios viernes Hay como tres viernes mínimos Que no nos hemos reunido Y aunque nos han dicho Que no es que nos vamos a reunir todos los días Que nos toque la clase Pero para mí es un compromiso Tener la clase Hoy ya le dan otro nombre Con esto de la De la nueva normalidad Le han dado O sea, no que sean nombres nuevos Pero lo que le llaman reunión sincrónica O sea, es sincrónica Yo le llamaba en tiempo real Pero ya hay una palabra ahí Sincrónica Que es el hecho de reunirnos Aquí virtualmente Y tener la clase Entonces, yo les voy a avisar Y si alguien Por razones de trabajo Más que todo Porque sería Lo más Lo más Justificable Que por razones de trabajo Alguien No pueda Reunirse No pueda reunirse El día Que yo ponga Que puede ser un día martes O puede ser Un día jueves No se preocupe Yo siempre voy a tratar De grabar la clase Para que usted tenga La información ahí grabada O sea, esto lo digo Porque yo sé Que algunos de ustedes Están trabajando Y probablemente No van a poder Pedir permiso ese día Para poder estar En la clase Sincrónica Pero Eso lo vamos a ver Creo que la otra semana Yo les voy a avisar Cuando vamos a hacer Esa reposición Porque si se las debo Entonces Vamos a A terminar La sesión Para que no me quede cortada Porque si quisiera Que el video quedara completo Sobre el sistema De codificación Entonces vamos a A terminar ahorita Y nos reconectamos Inmediatamente Gracias por ver el video Gracias por ver el video